Hola, soy Julia González de Startup Innovation Lab y hoy estamos aquí con Michael Barclay, el director general del TEDx2Qui, y vamos a hablar en este vídeo sobre las charlas tipo TEDx, también para que puedan inspirarse para sus pitches de emprendimiento o de un proyecto que tengan, para que vean cómo ellos desarrollan sus charlas y cómo ayudan a los expositores. Hola Michael. Hola. ¿Cómo estás? Quisiéramos que nos cuentes un poco cómo es este proceso de acompañamiento que le dan ustedes a sus expositores, a los expositores del TEDx2Qui, y que nos cuentes un poco cómo comienza todo este proceso. Yo creo que hay varias cosas que nosotros hacemos que son importantes para incluso cualquier charla que tú vayas a dar, ¿no? Uno es que pensamos en tener muy clave el objetivo de la charla, o sea, quiero lograr con esta charla que aprendan sobre X, aprendan sobre Y, y eso nos va a ayudar luego en el proceso de desarrollar el guión, porque en lo que vamos a poner acá un guión, para ver si se está cumpliendo o no el objetivo. Entonces, a veces es difícil, ¿no? Porque tienes un montón de variables cuando estás haciendo algo como una charla, o un pinch incluso, y no sabes si que lo que estás haciendo está bien o está mal. Entonces, te ha quedado tu objetivo, te ayuda un poquito luego poder decir, ese párrafo no tiene sentido, porque no está apoyando el objetivo, en cambio este párrafo sí. Y muchas veces hay que tener confianza de poder eliminar párrafos, ¿no? O sea, es una confianza que es difícil tener porque tú le has puesto cariño a ese párrafo, pero a veces no te sirve para el objetivo. Entonces, siempre le decimos a la gente, piensa también no solamente en tu ejecución del contenido, sino en la estrategia detrás de ese contenido. Perfecto. ¿Cuántos mentores pueden haber para un expositor como máximo? Tenemos uno principal y a veces uno segundo que acompaña, pero lo que sí a veces hacemos es que si un expositor, o sea, es el ensayo, ¿no? El expositor tiene que hacer su charla antes de hacer su ensayo, y lo ponemos frente al que ayudó al del expositor, o sea, lo ponemos frente a un grupo de gente que no lo ha escuchado antes. Porque lo que también pasa, como dice el expositor, es que te conoces a acostumbrar tanto a la charla que te vuelves asociado, ¿no? Le has de ganar cariño, ¿no? Le vas a dejar de tener esta visión más objetiva. Entonces, siempre, bueno, hace una pausa, traer a gente afuera y pronto tal vez, tú como lo ves. Ahora, en este proceso de crear el guión, ahí no hay una práctica de hablar, sino simplemente se enfocan en crear el guión. ¿Ustedes planean inclusive el chiste que va a decir, no? Ahora, recuerdo la charla de Marino Morikawa que hizo, que en verdad conectó con la gente, inclusive hizo algunos chistes, unas bromas, y la gente se rellena el escenario, ¿todo eso estaba planeado en el guión, no hay todo? Sí, por ejemplo, todo el diario de Marino Morikawa, pero todo está, todos tienen guión. Y en el guión se incluyen también los chistes, incluyen las pavos, todo lo que sea necesario, para que cuando haces todo el escenario, solamente pienses en dar la charla, ¿no? No tienes que tener la preocupación de acordarte de lo que tienes que decir. Y eso es parte de libertad, como el expositor. Es un montón de trabajo, o sea, es un montón de trabajo aprenderte todo lo que tienes que decir así perfectito, pero un ejercicio en el escenario, también tienes un poquito de tranquilidad, ¿no? Porque sabes, tú sabes también que no tienes esta intensidad de improvisar. Y la verdad es que a veces, a veces la gente viene y nos dice, pero yo puedo improvisar bien aquí o acá, ¿no? ¿Qué hacen cuando alguien te dice, oye, sabes que yo prefiero improvisar mi charla TEDx? ¿Qué dices? No, no, no se puede, no. No lo acepto. Pero también hay una razón detrás, ¿no? Pues cuando tú improvisas, a veces te sale bien. Eso es como más porque es muy correcto. A veces comienzas yendo por un camino, y te das cuenta que no tienes sentido ese camino, te quieres proceder, ir otro camino. Este... Y todo eso lo hace en tiempo real. Entonces, en realidad, tu charla se puede desordenar y desordenarse, puede todo perder sentido y la audiencia puede perder la atención, y todo tu esfuerzo se perdió. Entonces, el primer paso y clave es tener un guión armado y aprendértelo de memoria antes de pasar al siguiente paso que es practicar en sí, ¿no? Sí. O sea, como tienes un guión también puedes ver, puedes tener en un sitio bien puntual, puedes tocar el orden de tus ideas, este, el tiempo que te va a tomar, los ejemplos, ¿no? Entonces, todo ya está ahí, todos los activos están ordenados y visibles. O sea, para crear el guión, ustedes, el mentor, o los dos mentores, se reúnen con el expositor, y empiezan a hablar con él, o sea, empiezan a enterarse de su vida, y una vez... Sí, a veces, porque tú mismo no sabes todo el contenido que tiene, ¿no? Entonces... Ustedes lo ayudan un poco también. Sí, le ayudamos a... A averiguar qué es esto, lo que él todo es lo que él sabe que él tiene, para que no... No se pierda nada interesante, ¿no? Entonces, no es un proceso en el que le dicen, ¿saben qué? No, sino que conversas con él primero, y le ayudas a sacar, oye, esto de acá lo puedes poner, oye, también esto lo encaminas. Sí, nosotros queremos saber bastante también, pero para ayudarlo. Porque... La idea es que no estés solo, ¿no? Pues solo es difícil, hay muchas variables, hay muchas cosas de contar, muchas veces... es abrumador y emocionalmente complicado. O sea, una de las cosas más importantes que nosotros hacemos es, te ponemos a alguien que sea tu aliado en este proceso complicado de construir una charla, para que no te quedes atracado, y para que puedas descubrir estas cosas que tú no se dejen tan interesantes, porque para ti no son interesantes, pero cuando nos acercas a alguien más, y esa persona te dice... Ahora eso es como súper súper interesante, tiene más confianza en ponerlo. Pero pueden haber cosas que... Ustedes en el momento en el que tienen esta entrevista con el expositor, y conversan, simplemente conversan, el expositor tal vez no se dé cuenta que esto de acá puede ayudarle a crear un storytelling bien interesante, y ustedes le dicen, oye, bacán, hazlo, ¿no? Por ejemplo, mucho de lo de la historia marina por el cabo, él todo lo cuenta con un cuento, ¿no? Mira, yo hice esto, me metí al agua que no sé cuánto, y tal vez otra persona no hubiera contado eso, porque no, esto no creo que sea tan interesante. Entonces, hay alguien que está ahí siempre apoyándote, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura este proceso, más o menos? Creo que el mínimo que debería dar son como tres meses, más o menos. Pero hemos tenido gente que ha comenzado unos ocho meses antes, de repente más. Pero, bueno, yo siento que para una charla del tamaño de la nuestra, que son de menos de 18, realmente como 14 minutos, y con más o menos tres meses, de repente un poquito más, puedes darle las suficientes vueltas como para llegar con un muy buen producto suele ser algo. Y es parte de eso, tienes que tener el tiempo para poder darle vueltas, ¿no? Hacer un guión, no salió bien, hacer lo nuevo, no salió bien, hacer lo nuevo, ensayarlo, ensayarlo frente a otro grupo de gente, ensayarlo nuevo, ensayarlo nuevo, ensayarlo nuevo, cambiar, 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 ensayar, ensayar, ensayar. Entonces, toma tiempo, y la gente que hace charlas no es la única ocasión en su vida, ¿no? Entonces, hay que distribuir esas tareas en un periodo de tiempo un poquito más largo para que puedan hacerlo el fin de semana, las noches, sin que se abrumen, ¿no? Y salgan corriendo. Justo lo que conversamos también detrás de cámara, era que hay expositores, cada uno llega con un diferente nivel de oratoria, ¿verdad? Sí, 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 sí. O sea, entonces hay personas que tal vez ya tienen experiencia más dando charlas, otras personas que tal vez son científicos y es la primera vez que van a hablar en público sobre su proyecto. Sí. ¿Cómo haces para equilibrar el nivel para que lleguen todos a este nivel de charla texto público? Sí, sí. Sí, sí. Si es un científico, pero es un profesor que habla el tema todos los días, de repente ya tiene su contenido armado, ¿no? No necesariamente, ¿no? Pero digamos que un profesor que da una clase 30 veces, la vez número 31, ya le sale automática, ¿no? Claro. Es lo mismo, hay gente que llega a nosotros y que se le pasa a todo el día su contenido, entonces ya tienen por lo menos unos módulos, un cerebro, que ya están prearmados, que pueden utilizar. Bueno, siempre nos empujamos para que hagan cosas negadas, ¿no? Entonces, a veces así como se pueden incomodarlos un poco, pero, pero hay veces que pasa el otro, ¿no? Nada. O sea, simplemente están enfocados y nunca han hablado, nunca han hablado de su proyecto. ¿Cómo haces en ese caso? ¿Cómo es el seguimiento? ¿Es más tiempo? No es más tiempo, sí. Porque tienes que acompañarlos desde el comiencito, ¿no? Desde entender por qué hacen lo que hacen y qué cosas más interesantes están haciendo. Claro. Y después también tienes que hacer de repente más ensayos de lo que comentarías, porque no solamente tienen que saberse, solo tienen que saberse y tener mucha confianza en decirlo. Y otras cosas que solo se no iría a tomar tiempo. Pero lo que sí es importante es que nosotros hemos tenido posiciones de todos niveles, pero cuando tú vas al día del evento y los ves, se te va a hacer bien difícil saber quién comenzó peor. Claro. Ese es el tema. Nunca te das cuenta. Siempre todos tienen un nivel de verdad de calidad. Unos tienen más que otros, ¿no? Para llegar a ese punto. Pero cuando ya estaban en el escenario, han sido todos empujados al mismo nivel. Al mismo nivel casi. O sea, no se nota quién comenzó de más abajo que el otro. Sí. No se nota quién tenía más experiencia hablando de charlas. Sí. No había veces en el tesoro, yo no recuerdo como era de charlas que estábamos en un ensayo grupal, y salió mal. Un ensayo grupal. Entonces, descartamos todo. Todo. Se votó la basura. ¿En serio? Y comenzamos de cero. Pero poco tiempo tenía. Y... No me acuerdo. Este mes y medio, la gente. Y... Después, cuando lo veas en el escenario, ¿no? Eso fue espectacular. O tú no hubieras... Siento... No, no. Lo voy a enseñar. O tal vez lo podemos decir. No, lo puedo decir. No, lo voy a decir. Ya, pero enséñamela. Tenemos confianza. Ya, perfecto. Pero... Interesante. Y en este mes y medio, por ejemplo, ¿Qué fue lo que hicieron para que en verdad hubo un switch cambiara tanto a ello? Yo creo que entendimos... O sea, medio que... A veces es difícil elegir cuál es la idea más importante de contar, ¿no? Entonces, comenzamos creo que con una intención de contar una idea que no era tan central, que no era tan... No estaba tan relacionada con el escritor y que no era tan interesante tampoco. Y lo forzamos un poco. Por eso fue lo que hicieron. Y eso no funcionó tan bien. Después, dándole vueltas, sentándole y pensándole algo, y aprobó. Quiero que realmente quiero decir ¿Qué contexto es que lo que yo realmente he descubierto? ¿Qué es importante? ¿Y por qué es importante? Eh... Cuando llegamos a la respuesta a esas preguntas, nosotros estuvimos más claros ¿Por qué camino llevar este contenido? Y de ahí fue realmente un proceso de... 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 publicidad. O sea, quedaron un nuevo guión. Sí. De cero. Tuvieron que tener todo de cero. Y empezaron... Luego del guión, cuando una vez ya el... Ya probaron ustedes el guión del expositor. Sí. Empiece el expositor a aprenderse solo de memoria. Sin ponerle ninguna pausa, sin ponerle ninguno silencio, sin... Sin el tono de voz. Solo la memoria. Memoria... Memorizar... 100% su pitch. Sin dios. Estudio. Ya tienes un poco un rango de personalidades y de formas de aprenderlo. El objetivo es usar la memoria. Hay gente que... ¿Cómo lo sabes de memoria? Hay gente que lo lee muchas veces. Hay gente que lo escucha. Hay gente que lo ensaya. Hay gente de otra persona. Hay mil formas de aprenderlo. Y... Y creo que somos un poquito flexibles en... En medio acomodarnos al... Perfil de cada expositor. Y la personalidad de cada expositor. Para no... No asumir de que todo el mundo piensa... Funciona igual, ¿no? Ya... Ya me lo... Ya me lo sé de memoria. Ahora ayúdame para... Ponerle todos estos... Efectos de corporalidad. De... De esto. Llegan al punto. Ya está... Ya está prendida memoria. Y empiezan con el otro proceso. ¿Cómo hacen ese otro proceso? Eh... Tenemos una persona en el equipo que... De ese... De eso en específico. Eh... Y... Comienza básicamente con el ensayo, ¿no? Lo vemos allí. Y vemos si están cómodos. Si no están cómodos. Por qué no están cómodos. Conversamos con ellos. Por qué no están cómodos. Les damos algunas... Este... Tips. Dependiendo de... De... Cómo se sienten, ¿no? Cómo se ven, también. Eh... Para ser expresivos con... Con el cuerpo, ¿no? Y sencillamente con el cuerpo. Yo no soy un experto en esa parte. Entonces... No. No me acuerdo de todo, ¿no? Pero sí... Es un proceso en el cual tú... Tú... Quieres no solamente hablar con palabras. No quieres también hablar con tu... Con tu presencia, ¿no? Con tu... Con tu posición. Y al mismo tiempo quieres sentirte cómodo. Para que cuando... Para que eso sea más natural, ¿no? Para que no tengas que... No tengas que pensar en actuar. Sino para que no tengas que pensar en tu... 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 Tu comodidad. Es especial. Entonces... Ahora... Me imagino que también... Una de las cosas para que se vea... Más natural y para que te sientas cómodo... Es ensayar en el mismo lugar donde vas a dar la charla, ¿verdad? Sí. Me parece un poquito más técnico, ¿no? Porque... Porque... Porque es interesante ensayar en el lugar donde vas a dar la charla. Ajá. Porque te ponen el micrófono. Sabes cómo se siente el micrófono. Porque te ponen la luz. Sabes dónde va a estar la luz, ¿no? Realmente en nuestro caso, por ejemplo, filmamos. Entonces la luz toca en los ojos. Puede ser un poquito raro, ¿no? Sabes a qué te estás metiendo, ¿no? Claro. O sea... No te sorprende en el lugar. Porque imagínate, hay cosas que te pueden sorprender y... Sí, sí. Yo creo que... Por ahí está el... El valor de eso... Sí está en que... Si no estás acostumbrado a estar en un escenario. Ajá. Entiendes un poquito más cómo se va a ver un escenario desde arriba. Y eso sí puede ser... Puede ser... Raro. Especialmente en la iluminación. Hay... Puede... Puede ser suerte. Es más técnico, pero... Dependiendo de cómo esté la luz, puede ser más cómodo en otras cuentas. O puede ser como más directa y más fuerte. Y ahí puedes llegar al escenario y decir, wow, ¿no? Ajá. 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 Y también, en mi opinión, realmente los pitches los hacen una etapa distinta a tu proyecto, ¿no? En este caso, en las charlas, a veces son proyectos que ya están, ya son maduros, ¿no? Entonces, yo no voy a dudar de que tu proyecto es bueno. Es más, me interesa cómo llegaste a construirlo, qué particularidades tiene, qué has descubierto en el proceso o qué has descubierto al final. Entonces, en un pitch donde yo creo que hay cierta expectativa de que me convenza, me convenza de que no me estás estafando, ¿no? De que tiene sentido lo que estás haciendo y que no es una tontería. Y eso requiere ir a algo, a esa razón, más puntuales y básicas, ¿no? La cosa es que siempre, en los archivos, tienen como unas listas de cosas que siempre tienes que decir, porque son aquellas cosas que le rebusen el riesgo al que está escuchando, de que tu tema sea algo no muy impensado o tonto o lo que sea. A veces las cosas son cosas que funcionan, pero es otro tema. Y, puede ser que no se deje de hacer un nuevo negocio, ¿no? Dejate a las con un pitch un poco curioso de cómo vas a ganar dinero. Un pitch que no es tipo 3, ahí tienes que ponerle otras cosas, ¿no? Digamos que si ya tienes una empresa que ha ganado dinero, ¿no? O sea, ya esa pregunta no tienes que responder de nuevo, ¿no? En cambio, si estás recién comenzando, tienes solamente una idea y estás fiel para hacer un proyecto, de repente tienes que responderle algunas preguntas más básicas antes. Y, en general, todo es lo mismo en todas las charlas, en el sentido que tienes que empezar, ¿por qué digo el contenido que voy a decir? ¿Qué hacemos pagos sin empezar? ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque quiero que esta persona confíe en que mi proyecto tiene potencial. O, por ejemplo, ¿por qué hablas acerca del tamaño del mercado en un pitch? Ahora, estamos en un mercado porque, generalmente, si es una startup de tecnología, el riesgo es bien alto. Entonces, tú quieres que la posibilidad de ganas sea bien alta, ¿no? En un mercado chiquito, el upside no es tan alto. Entonces, alguien que tiene que invertir en 50 cosas distintas, en las cuales se espera que 40 fracasen, o 30 fracasen y 10 sean más o menos, tú quieres tener una que sea espectacular. ¿Cómo aumenta la probabilidad de ganas sea espectacular? Con que el mercado potencial sea gigantesco. Porque el mercado potencial gigantesco da la posibilidad de tener más ingresos, más ingresos hace que sea un retorno más grande. Entonces, ponerle alguien en el pitch, un tamaño de mercado gigante, tiene una razón bien específica de estar ahí. Y es la respuesta a esa tesis de diversificación de riesgos que está teniendo el inversionista cuando esté escuchando eso. Entonces, es difícil, ¿no? Pero es cuestión de pensar por qué cada una de las cosas. Y a veces tienes que te ayudar, ¿no? Porque nosotros podemos salir y que te ayude a hacer tu charla. Es eso. Ver a alguien que te apoye, o sea, que hay un mentor ahí que te esté coacheando para lo de tu charla, ¿tú sí lo crees como un asset importante? Yo creo que es de los más importantes. No estar solo. No estar solo. Hay mucha gente que está ahí. A menos de ver, o sea, hay gente que lo puede hacer solo. Pero yo creo que la gran mayoría van a sufrir y su retorno por hora va a ser mucho menor que si quede bien acá. Un tema que también estábamos conversando era la parte de cómo comienzas, ¿no? Por lo general conectas con el corazón un storytelling, como contar una historia, ¿no? Tú me dices que no siempre a veces tienes una historia, ¿verdad? Me decías ese tema. Para un inversionista, por ejemplo, cuando vas a conversar con un inversionista, ¿tú crees que es importante armar esta storytelling, contar una historia? Esa es cosa. Una es que, cuando tú cuentas la historia, el inversionista puede entender qué es lo que tú sentiste. Digamos, yo hice esto, ya estoy esto, y me pareció súper difícil ese proceso, entonces voy a cambiarlo. Cuando te cuento y me formo tu historia, tú vives la misma experiencia que yo tuve, entonces el dolor es más natural de entender. Entonces, cuando luego te dé la solución, por lo menos ya estar convencido de que es una solución a algo que tiene sentido. O sea, ¿qué recomiendas conectar con esta historia si sientas el dolor? Porque hablar como de por qué la historia, ¿no? Y es porque a veces, en este caso de esta persona específico, es difícil entender cuál es tu producto y por qué es importante. Pero si yo te digo, no sé, estás entrando, no. Yo estuve entrando al banco, ¿no? Estuve que hacer cola por, no sé, 40 minutos, y eso significó que luego no pude llegar al cumpleaños de mi hijo. Es una buena cosa, ¿no? Tú te puedes imaginar, ¿no? Imagínate a ti en esa posición, ¿no? ¿Te acuerdas cuando estés en el banco? ¿Te acuerdas de como que el dolor? Dices, ah, sí, pues no hay este riesgo, ¿no? Cuando te digo luego, entonces quiero hacer, no sé, un banco que tenga, este, ventanillas por Skype, no sé. Este, pues así, pues, ¿no? Imagínate todo el dolor que puedo negocir por tener este cambio. Ya no vas a perderte el cumpleaños de tu hijo, vas a perder los tiempos, cosas así. No pueden entender, este, porque si yo te quiero hacer mal, le tengo ventanillas por Skype. Así, ¿por qué? Si tú empiezas con la solución y diciendo, mira, esto es lo que quiero hacer, ¿cómo? Pues, todo depende de tu audiencia, todo depende de qué cosa sea obvio, y qué cosa no sea obvio, y ahí usa esa herramienta que sea conveniente. Y las historias tienden a ser una muy buena herramienta, en muchos casos. Por eso que eso es una herramienta bastante versátil, que crea empatía, que permite imaginar todo lo que está pasando. Y te conecta con quien te va a escuchar, ¿no? Entonces, es más probable que luego se quede atento a todo lo que vas a decir, porque lo que viene después no es tan divertido como la historia. A veces vienen los datos numéricos, vienen otras cosas, entonces uno puede perder la concentración, si es que no está bien conectado desde el comienzo. ¿Tú qué opinas? Las horas tienen muchas variables. Entonces, en general, es difícil opinar, ¿cierto? Tú puedes llevar... Hay charlas muy distintas. Hay formas de dar una que se den muy, muy, muy distintas. Hay gente que hace cosas rarísimas y les funciona. Entonces, decir que hay una fórmula específica para hacer esto, es difícil. No, no, no. Yo no creo eso. Yo creo que hay patrones que tú puedes seguir, que ha funcionado el pasado, y eso es lo que estamos conversando. Y tienes que pensar en por qué haces lo que haces y probarlo, ¿no? O sea, son tus principios de Macro, ¿no? Ya que mencionaste hace un ratito de que hay gente que hace cosas en verdad que muy locas o algo que en verdad que no te esperas, ¿tú te acuerdas de un caso? Me acuerdo, por ejemplo. Me acuerdo, este... Larry Lessig, creo que se llama, el que hizo Creative Commons, si ves sus presentaciones, tiene como, no sé, una diapositiva cada 10 segundos, porque como que pone una palabra en la diapositiva que encaja con lo que está diciendo, y eso es dificilísimo a ejecutarlo, porque tienes que estar súper alineado con la diapositiva, y tienes como que tenés como un PowerPoint con 100 diapositivas, porque jamás en 15 minutos, es una locura. Pero él le funciona, ¿no? O sea, yo nunca te recomendaría hacer eso, porque... Pero él le funciona. Imposible, ¿no? Claro. Pero tú lo ves a él y a él le funciona. Entonces, no sé, hay mucho... muchas posibilidades de lo que tú puedes hacer. O sea, hay un... hay la posibilidad de ser creativos, esa posibilidad de un brújulo cierto riesgo, pero puede tener también cierto retorno. Les voy a poner el tema que me dijiste en la descripción del video, también para que las personas puedan ver cómo es... Debe haber pitches de él en internet, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ahora, para terminar un poco esta reunión, quisiera que nos cuentes... Bueno, me imagino que en algunos momentos podías hacer un pitch de emprendimiento, un tema así. Cuéntanos. A veces siento que me quiero tener algo que te estoy poniendo en el video. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en ese sentido, algo que puedas compartir con nosotros. Hace tiempo que no doy un pitch en ningún escenario, pero sí siento que hay un tema ahí de crear empatía por el problema y por la solución, ¿no? Básico. Y hay un tema bien importante que es que el buen negocio quede claro y eso puede... Y hay varias cosas, ¿no? Desde el tamaño mercado parece interesante hasta que si lo tienes, los economics, que me venden del producto y las sumas de cámaras, ¿no? Distracción, más o menos. Si estamos adelante, si tienes extracción, tracción, de esta manera, ¿no? Si tienes extracción, aunque sea poder decir, mira, si es que bajo esas disposiciones yo gano tanto con cada uno de estos en estas ventas. Entonces, hay un mercado, ¿no? Pero puedes decir un producto que el costo es tan alto que el margen es tan chiquito que no hay un mercado en el antiguo puede decirme no solamente resuelve el problema sino que resuelve el problema de una forma en la cual hay algo en margen de piedad. Respecto al modelo de negocio, ¿qué es lo que por lo general tú crees que un pitch ese debería comentar? Si es B2C, B2B, ¿qué te parece a ti más importante dimensionar en ese tema? Depende mucho de qué pitch estás haciendo, ¿no? No. Depende de la empresa que estás haciendo. Pero es que me tienes que convencer. ¿Qué te convencería si yo te hiciera un pitch? ¿Para ti qué te convencería a ti como inversionista? ¿Qué te parece suena bonita? Tú me dices mi costo adquirido un usuario son 20 dólares y yo consigo venta en todo el tiempo de mi ex usuario de 200 dólares con un margen de 50% entonces ganó 100 dólares a un costo de 20 dólares por usuario mi margen neto es 80 dólares, ¿no? Por cada 20 dólares. Por cada 20 dólares que yo meto en marketing gano 80 dólares. Digo, wow, si me tienes que meterle dinero a esto para que pueda hacer más marketing y ver que sea difícil de hacer. Eso es que yo pienso que en economics tengan sentido entonces yo pienso en la época de escalar que yo pienso a meter más dinero y eso me está a regresar. ¿Es lo que me causa de grande? No, no hay pregunta. ¿Y el modelo de negocio a ti? Cuando alguien te dice viene con un modelo de negocio y te dice mira, este es mi modelo de negocio ¿te vendo? ¿Pasomeno? Algo que a mí me interesaría a mí personalmente es ¿a qué mercados destacando, ¿no? Porque dependiendo del tipo de negocio de repente me dicen aplicados más grandes entonces tú me dices a Ecuador, ¿no? Vengo chiquito y yo tenía que pensar ¿ya, ¿puedes sostener ese tipo de negocio o no? Si me dices después no me voy y después me dicen pero más voy a Ecuador, Perú, México, y después Chile, Brasil y yo digo ya, bueno, ¿no? Todo eso en paquete podría funcionar, ¿no? Eso que Brasil es complicado porque es una preparación. ¿Te parece interesante cuando alguien cuando uno puede decir bueno, voy a ir a todos los países pero yo no sé qué tanto yo he escuchado algunas veces oye, pero enfócate en uno entra uno y luego el otro Sí, pero por ejemplo entre Perú y México, ¿no? Perú 30 millones de habitantes, aquí con 120 millones de habitantes. Entonces, ¿cuánto tiempo vas a pelotar en Perú? ¿no? ¿Cuánto tiempo vas a enfocarte en el mercado chiquito cuando cuando probablemente por la misma inversión en tiempo puedas comenzar a bajar en el mercado o si puedes ir a Estados Unidos de frente, ¿no? Un mercado gigantesco también puede tener sentido, ¿no? En cierto momento. Por ejemplo, hay más gente, ¿no? Más gente con más dinero cada uno entonces puedes con el mismo esfuerzo tener más mercado y eso puede hacer que tus probabilidades de supervivencia sean más altas, ¿no? Imaginemos que yo te digo voy a entrar a dos o tres mercados, Perú, Chile, Colombia y México. Oh, cuatro, ya. Entonces, ¿tú esperarías que toda la atracción o todos los números que yo te dé estén en función de estos cuatro países en común o más o menos? ¿O más o menos cómo sería? ¿O solamente te enfocas en uno y luego los demás solo las pensionas? Es como tener México, ¿no? Es más grande. Y también me interesa saber si cómo maneja, o sea, también si el tema de muchos países diluyes tu atención, ¿no? Entonces, entonces, ¿por qué hacen muchos países? Puede que ya tengas sentido ser muchos países en el tiempo y puede que no. Es una decisión estratégica muy importante, ¿no? O sea, ¿por qué decidiste ser? Y no solo en países, ¿saben? Incluso en Estados Unidos, en muchos estados, en nuestro estado, o sea, ¿por qué? Dime, aplícame por qué se hacen varios estados en el uso del estado. Puede que no, que no, que no, pero vamos a saber cómo lo pensaste. Y la parte operacional, porque, ¿cómo vas a llegar a este país? ¿Cómo, no? Entonces, hay... si son servicios, si son servicios, ¿cómo vas a hacer los servicios? Y ahora, hay mucho detalle. Pitch de 20 minutos, una vez de 5, ¿no? Sí. Claro. Y bueno, muchas gracias, en verdad, por haber compartido con nosotros un poco la experiencia de cómo se hace una charla TEDx, y de estos aprendizajes un poco inspirarnos también para hacer un pitch de emprendimiento, que también está ahí concatenado, no es tan largo el pitch de emprendimiento, por lo general es 3 minutos, 5 minutos, el tiempo que te ven, una charla TEDx dura un poco más de tiempo, no hay temas económicos, pero sí hay mucha conexión con tu audiencia, ¿no? Y ese tema es, a mí me parece un factor clave, porque en un pitch de emprendimiento, si bien es cierto, es un negocio, también tienes que conectar con tu audiencia, con el inversionista o con tus futuros clientes, tal vez quieres convencer a un grupo de personas a que utilicen tu plataforma, o también a tus proveedores, ¿verdad? Entonces, si hay una conexión con la audiencia, sí me parece muy chévere ver el tema del storytelling y cómo hacen el guión en las charlas TEDx porque yo creo que sí se conectan muy bien con la audiencia, ¿no? Y eso es un factor clave que yo creo que, como dijimos, lo aburrido que viene después, que son números a veces, entonces uno tiene que conectar y tiene que estar ahí con la audiencia. Para terminar, solo agradecer a Michael que está aquí y que nos ha podido compartir un poco de su experiencia en pitches de emprendimientos y también en las charlas TEDx y dejar los datos de su link link para que puedan ubicarlo y también puedan seguirlo y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.